La oscuridad se ha cernido aquí. El mundo Blader que conocemos no volverá a ser el mismo gracias a Belda y Zora. ¡De fin se acerca! Todo el que se atreve a poner un pie en la puerta fantasma es derrotado por el supuesto príncipe fantasma. Un talento así se lleva a los reflectores y ahora todo el mundo tiene su atención en él. Pero será difícil enfrentar a Bel con Destruction Belfire de su lado. Belfire es un pequeño Bey tipo ataque. ¡Y eso lo vuelve invencible! Y se vuelve mucho más fuerte cuando ejecuta su... ¡Destruction! ¡Destruction! Cuando Bel no tiene al mundo Blader de cabeza, está haciendo bromas, comiendo y perfeccionando su clásica risa. Porque para Bel, asustar es querer y él asusta mucho. Juntos Belfire y él son imparables. Más vale que el mundo se prepare para el reinado del príncipe oscuro. Vean a Bel y Belfire en Elite Reap en Beyblade Bear's Quad Drive. ¡Se abre el telón en el Teatro del Abismo!